aquí cambiándole la batería a mi chevy traverse 2016 pero no estaba en el hood está en el asiento de atrás del pasajero miren nomás así que hay que tener mucho cuidado cuando no pisa estaba un poquito difícil este chevy traverse 2016 es para siete pasajeros y los asientos de atrás se acuestan aquí hay un apartamento para poner cables me imagino o cualquier cosa que se ocupe en mi caso yo traigo unos fusibles y aquí tengo un comprensor chiquito pero no tengo él nunca sabe lo que puede pasar y estos cables por si se me descarga la batería y aquí tengo unos cables tengo esta herramienta tengo el tirón y acá tengo más cables por si se necesita jalar más cosas y el papel del baño eso nunca debe faltar también tengo sopas instantáneas también tengo aquí chocolate para agua caliente una bolsa para la basura y pues ahí está todo y estos son los asientos de atrás como verán también se acuestan estos asientos o no más lo de atrás y aquí está otro apartamento aquí tengo guantes y un pañuelo por si se ocupa ups y aquí tengo un cochinero y aquí más cochinero todavía como ven o sea tengo chicles cables para el teléfono tapabocas bigs o sea vaporú así que casi casi como una casita y es cuatro por cuatro se puede meter entre las montañas y las rocas pero ojo hay que cuidar este carrito inst ank灯 ojo 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 Gracias por ver el video.